Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un maver en ese almacenón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Chicos, bajó el dólar, está a 150 ¡Calla! El tigre Sí, 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 sí Me transformé en Susana ¿Cuánto a qué? A que la sentá en un sillocito dando una directiva Chicos, vayan allá Chicos, fíjate qué es ¿Por qué me hace señal de llamada? Lo tenemos a Rosu en el móvil ¿Está Rosu en el móvil? Hola, Rosu Hola, 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 hola Bueno, atención, porque no llegué a contarle a la audiencia Que en la puerta hay un móvil de América Y acá estuvimos 10 minutos tratando de ver quién se mandó una cagada Y nadie puede tomar el guante No sabemos qué es lo que pasó Entonces vamos a hacer el móvil del móvil La nota al notero ¿Por qué? ¿Por qué podemos? Matú, adelante ¿Qué tal, chicas? Reportando desde la calle La voz de la calle al aire de Futurock Sí, 10 metros, digamos, en la puerta, sí En este momento, bueno, está la editorial Futurock, edición de Futurock Sí Está el negocio de enfrente que vende vinos No, bueno Estaba escribiendo el barrio No, no, bueno Hay una cangú doble fila ¿Qué pasa? ¿No encontraste al chico de América? Me parece que se fue, chicas Bueno, se cae el móvil ¿No está? No, pero igual la calle está tremenda, pero... Preguntale a alguien quién piensa que va a ganar las elecciones Tipo, ¿a gente qué pasa? Uy, uy, uy Atención, atención Paro a alguien así random Sí, dale, dale ¿Le pegaron? ¿Le robaron el celular? Víctor, Matías, mucho gusto Mucho gusto ¿Adónde ibas? A dar clases ¿De qué? De baile ¡Opa! Qué estilo Flamenco ¡Flamenco? Espectacular ¿No lo puedo creer, boludo, en serio? Dale, Rosú ¿Dónde das clases? Acá, en Rocamora y Medrano. Increíble. La pregunta del día. Primero, ¿a quién vas a votar estas elecciones? Todavía no tengo ni idea porque las opciones son bastante paupérrimas. Por lo pronto no tengo una decisión tomada. ¿Sabés a quién no vas a votar? Básicamente a todos los que se están postulando. No, no va a votar el plan. ¿Miley no te gusta? No, por nada. ¿Macri? Tampoco. ¿Larreta Bullrich? Nada. ¿Cristina, Alberto? Flojo. ¿Rosy? Tampoco. ¿La izquierda? Nada. Muchas gracias, amigo. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo lo que está pasando en la calle. No, pero yo quiero preguntarle quién piensa que va a ganar. Tremendo. Perdón que no tenía retorno porque estoy con el celular en mano. Tengo una sospecha de que la cangüesta que está en doble fila es la del móvil en realidad. Me voy a aceptar, me voy a acercar a mirar. No hay nadie, no, 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 no. Se fue, se fue, se fue, se fue. Fijate, ¿sabés que yo vi el móvil? ¿Vos también lo viste, Daniela? Yo vi un muchacho sabrando un auto. No, bueno. También puede ser que viva acá a la vuelta el tipo de la cámara. No, porque la cámara duerme en el canal. Claro. Bueno. Claro. Muy fácil. Bueno, las avisos si hay alguna novedad, ¿eh? Dale, Matías. Escúchame, ¿sabés que nos tenían que traer algo también de un pastel de las Lou? Sí, 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 está en la cocina. Ahí lo hacen, se los entran. Gracias, querido, gracias, querido. Está tremenda la calle, saludos. Tremenda la calle. Está el estallido a flor de piel en la calle, se nota. Buah. Perfecto, entra la torta. Entra la torta. Matos fue al dentista, que habla así de raro. ¿Qué quiere decir? Está arriba, Rosu siente mucho el móvil. Le gusta mucho el móvil. ¿Esto es furia anunciada? Sí. Claro. ¿Esto es furia anunciada? Porque hacen móviles en la puerta también los chicos de Crónica, ¿no? No. O sea, van más lejos. El compañero, no. ¿Qué crean en el móvil? El compañero Hernano, un gran movilero, va y hace todo. Sí. Y pregunta, yo lo he escuchado, pero ¿ustedes piensan que si no escuchan mi propia radio? Por favor, les pida. No, esto usa la radio. ¿Se van a contar lo que hicieron el fin de semana? No vamos a contar lo del fin de semana porque es martes hoy. ¿Qué hicimos el fin de semana? Entran 4 y 12, se van 6 y 12, empezamos así. No, 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 no jodan. No jodan que tenemos un montón de cosas que hacer. Primero, agradecer a las chicas de las Low Catering que trajeron un pastel. Yo no sé si... Mirá, me voy a fijar qué es. Y unas pequeñas tartilluelas... Del tipo Capés. Les dejé un soluble de queso con puras caramelizadas. ¿Con puras o con peras? Peras. Y unos mini quilles Caprese. Ah. No, es soluble, es azuflé lo que quiso decir. Un soufflé de queso con... Sí, un soluble es una cosa rara. Bueno, la verdad que una maravilla que nos han traído las chicas de Low Catering. Muchísimas gracias, qué delicia, ahora comeremos. Están haciendo las Low Catering, están haciendo sushi, pero un sushi de un level realmente muy alto. ¿Un sushi? ¿Cuántos han? Estoy muy al tanto. Ah, bien. Qué bien, Nani. Consumo, soy fan, las quiero. Bueno, chicos, mientras tanto, en el país... Chicas, ayer estaba yendo a una entrevista de trabajo ahí por Belgrano y pasó una chica al lado mío que estaba cantando a Vanesa, vieja puta. Ay, mentira, no ilusionen, en serio. Qué lindo, viejín. Chicas, hice hoy por primera vez algo que no te hice. ¿Qué? Mentí, soy ayudante de una materia. Mentí para escucharla. Mentí que le fui a la mierda. Qué mentiroso. Qué mentiroso que es la primera vez que miente, quiero decir. Hola, viejín, buenas tardes. Tengo una pregunta para Malena, del tipo madre. Ah. Quiero saber si ella va a anunciar su licencia por maternidad. Sí, te vas a dar cuenta, querida. Sí, o si nos vamos a enterar de que va a nacer su bebé. De que va a nacer su bebé, que se van a enterar que nació el bebé cuando nació el bebé, pero me voy a ir en fe, de a poco. Ya de repente un día no vengo, de repente otro día no vengo, de repente pasan dos días, no viene, tres días no viene. ¿Qué pasa? Bueno, Liza no viene. Y de repente un día quiero venir, voy a venir, lo vamos a hacer así, chicos. Perfecto, Vichy. Matu, si va a trabajar de esto. O sea, vete a la cuestión de tu madre, Matu, porque la verdad... La verdad es que lo lleva bien, esto quiero decir. Hay que tener mucho ímpetu para sentarse ahí, tranqui, y en un teléfono describir el barrio. Fue muy difícil. Te quiero decir algo. Es posible que el mobilero que yo vi, porque ahora hay muchos nuevos medios, y se haya confundido. Y tenían que ir al nuevo, al Loft, y fueron al Loft FM, y fueron para Futurock, o tenía que ir a Luzu, y vinieron para acá, y dijeron, hay un puto famoso, Futurock, salí de ahí, la concha de tu madre. Y se fueron. Hoy tu esposo no fue a Luzu. Hoy mi esposo no fue a Luzu, pero sí fue Turf. Y mi esposo no fue porque yo no lo dejé. Dijo, vos vas a pisar Luzu, querido. No, mentira. Mentira, fuimos al pediatra. Fue bárbara la experiencia. Y entonces por eso no pudo ir a Luzu, se lo perdió. ¿Lo viste, chiqui? ¿Estuvo bueno? No lo dejé. Perfecto. Martes y vino Malena. ¿Se aplaude? Ah, porque hace dos martes que no vengo. Porque no viene Van, eh, vino. Porque el lunes, quedó muy mal el lunes y el martes ya no vengo, chicos. Quedó muy cansada, muy cansada. Tenemos la segunda parte del chisme del pasado, del chisme de ayer. No, yo también la quiero, si lo contaron ustedes, el chisme del pasado de ayer. ¿Ven que es martes y vino de engano? Estaba muy instalado que el martes ya podía no venir, me doy cuenta. Mal, acabas de decir pastel, tartilluelas y quille. ¿Estás? ¿A qué no te afectó la suba del dólar? Muy afectada por la suba del dólar, realmente muy mal y negando todo lo que está pasando. Vieji, hoy es mi cumpleaños, por favor, saludenme eso. ¡Feliz cumpleaños, viejita! Viejis, me saludan, que hoy es mi cumpleaños. ¡Ah, y otra! ¡Feliz cumple, bichi! Díganme el nombre, porque realmente si no es vieji, bichi. ¿Qué pasa? Hace mucho que no hacen juegos con oyentes. ¿Sabés que estábamos hablando de eso fuera del aire? Dani y Kaku tienen 25 juegos. No, no, Kaku. Yo creo que hay que hacer un juego como política radial. Pero Kaku dice que tiene 25 ideas. Hola, acá desde España, ¿cuándo se vienen? No, ¿sabés qué pasa? Hay un problema con el dólar ahora. Sí, me parece que no se va a poder. Se acabó lo de viajar. Esto es Cuba, querido. Se acabó. Vale, pero cuando vos tengas al baby, ¿quién queda a cargo del feminismo? Ah, eso va a ser un tema. Porque yo... Está la gente de... Yo te banco el programa, pero todo el feminismo no te puedo bancar. Está la gente de Frey Ho, está la gente de... Este... Lupe Kerr, está la gente de... ¿De quién? La chica... La chica de la culpa. La chica de la culpa. No. La de Concha Fodka. No, está toda anfibia, toda cosecha roja, un montón de compañeras bárbaras. Ay, yo estoy drogada, no me hagan decir pelotudeza. Necesitamos saber a quién va a candidatear el kirchnerismo. Esto yo te lo digo allá. Yo la data la tengo. Decíla. Va a ir Maturrasu. Y Cris. Y Cris. Hola, Chiqui. Mi nombre es Malena, como Lenana. ¿Me mandan un saludo? Que no es mi cumpleaños. Qué buen nombre, Malena. Feliz cumple, Vale. Pará, esto. ¿El jueves qué? El jueves Cris ha denunciado su candidatura. No, tío. No se hagan acá los chagroskis. El jueves Cristina habla en un teatro de la plata que no recuerdo el nombre. Teatro argentino creo que puede ser. Si no lo anuncia... Sí. El viernes traes algo para comer. No vale el canje. El canje es mío, así que es lo mismo. Se sabe que el canje de los viernes es mío. Sí, porque te lo llevas siempre vos, Daniela, por eso. Porque es una amiga mía, una rosca mía. Bueno, estás muy mezquina, muy mezquina. Hola, Vigis. ¿Qué le voy a escuchar más? Yo acá haciéndome un bizcocho, así no me pego un tiro. ¿Hacéndose un bizcocho? Hacéndose un bizcocho. Mira qué bien. Hola, cacu. No llegó. Qué licencia. Qué espajera. Pregunta, ¿se va a realizar un casting para cubrir las licencias de Male? Sí. Sí, va a venir, ¿cómo se llama? La China Suárez. Ay, no, viejas, no me digan que hoy no viene Bane. Me dicen que es el test de Lucas y me voy ya de la radio. No, sí, sí, no. No viene Bane hoy porque tiene lo de los kioscos. ¡Viejas! Ahora que volvió el enano los martes. Hacemos un tallercito de guión. Bueno, si quieren hacemos un taller de guión hoy. Se puede, puede llegar a suceder. Me parece, yo no estaba tan de acuerdo con la propuesta esta. Uy, hoy fue el enano. Va a nevar, va a nevar. No, no, soy una sinrespetadora. Bueno, ya aumentó el dólar, como ya pasó algo. Hola, Malena, ¿qué tal todo? Te quería pedir cuándo va a ser el día que pueda hacer un chisme del pasado Taylor Swift para nosotros la gente joven. ¿Qué es esta la gente joven? ¿Qué es que hace este la gente joven? Por favor, miren, yo tengo problemas gravísimos con las cantantes pop, ya lo saben. A mí el concepto popstar no me... No te gusta. No me convoca. Me parece, me parece... Cuando tenía 17 años me parecía mal. El reemplazo de Malo que sea Lali. O sea, en el 2000, cuando estaba naciendo Britney, que muchos chiquis jóvenes acá dicen, uy, me hubiese encantado vivir en el 2000 cuando aparecía Britney, yo estaba diciendo, uy, qué mierda de mierda, aguante Nirvana. Creo que acaban de pedir a Britney como tu reemplazo. ¿Puede ser, chiqui? Porque estábamos hablando arriba. Ah, Lali. Ah, Lali es otra cosa. Lali es el huevo. Es que no encima nada, encima solo el 5 de Janelle. El que pide el taller de guiones es el boludo que gana siempre. No. No se peleen entre ustedes, chicos. Si no, no lo hacemos. No, estoy para que se peleen un poquito. No, no, chiquis, sos vos el que arma el barrio. Los chismes de Taylor Swift no lo sé. Lo sabe mucho Nati Miss. Le pueden preguntar a ella, ya sea en Instagram, ya sea en su programa de radio. Creo que ella es muy fan de Taylor Swift. Yo no sé nada de esa mujer. Dejen de universalizar que todos los oyentes tenemos 45. Vos tenés 43. A ver cómo termina el audio de este hombre. Trudia, Danila me dijo lo mismo, hija de puta. Pero tienen las voces muy percudidas por la vida. Olita, que está el inano, porque no hacemos un taller de baby shower. Voy a hacer baby shower el domingo. ¿En serio? Sí. Estás invitada, Dani. Sin varones es el baby shower, no sé por qué. No contábamos como varones igual. Si quieren venir, vengan, chicos. Pero la verdad, va a ser un té. ¿A qué hora? Un té, pero quiero que me traigan objetos, porque yo he comprado objetos toda mi vida. Para los bebés de las demás. Yo te hice un regalo de la semana pasada. No, vos ya me hiciste, vos no me tenés que traer nada. ¿Qué? Lea va a estar como para ayudar. Porque yo no tengo ganas de mover una cuchara de un lado a otro. Se van a aburrir, chicos. Va a haber 10 viejas con... ¿Qué somos, las limonas, tu vieja? Sí. ¿Las limonas? Juario. Juario está Seba Tucumán. Pero no, voy a hacer un té. No va a haber... Cuando yo era joven, y la gente hacía baby schnauers, porque mis amigas fueron madres jóvenes, hacían todo tipo de juegos. Ah. Había todo tipo de actividades. Sí, de poner un huevo acá, correr con una cuchara. No, sin corridas, Anila. Sin corridas, pero más de lo... No sé, había algunos juegos. ¿Qué juegos? Un buraco, un buen buraquín. Un buraquín. Había unas temáticas... El juego de las tazas. Unas decoraciones de escarpines. Después fuimos creciendo y se fue poniendo todo muy gede, los baby schnauers de todas. ¿Qué era? Gente fumando puche, tomando birra y una embarazada. Sí. Después la verdad que se fueron para ese lado. Y después una vez le regalamos, te lo cuento siempre, le regalamos a Flory el tacho para los pañales. No le gustó nada. ¿Por qué? Porque no le parecía un regalo de Befrendi, ¿entendés? En definitiva es un tacho de basura. Tiene que ser una cosa como... Claro. Yo le pedí el tacho de basura. Y bueno. ¿Lo estás usando ya para tirar la yerba al mate? Sí. Sin bolsa, Anila. Qué pilotuda. Buah. Hola, soy Flavio Asaro. Besos, Male. Flavio. Ese es un tema que socialmente no resolvimos. Yo lo digo siempre. ¿El de Flavio Asaro? Ese. Y el de la yerba al mate. ¿Qué se hace con la yerba al mate? Te gustaría. Pero creo que hacen compos la gente. Sí, la gente que vive en Bosque. Ya discutimos de la pandemia esto. No. Pero te da cosa tirarlo porque es re bioderegradable. Es re fácil de tirar eso. Vale, vas a hacer un breaking snower. Un baby snower. ¿Es Flavio o Fabio Asaro? Flavio. Flavio. Sí, vino hace poco que con Castañeda. Es amigo de Castañeda. Íntimos. Vale. ¿Para cuándo el segundo? O la parejita. O la parejita. Pero cómo. Pero cómo. Vale. Para tu baby ya una... ¿Vas a hacer como en por ahora que se dividían por turno los grupos? ¿Ves? Que había... Eh... Tendría que hacerlo eso. ¿Quién hizo eso hace poco pero no con un baby snower? Con un cumpleaños. No sé si no fue mi madre. Vale, vas a hacer un... Tendrá dos turnos para no mezclar gente. No mezclen gente, che. Vale, vas a hacer un... Tenemos que hablar en el baby shower. Un stand up. No sé. No me gusta que suba el dólar porque voy a tener que empezar a trabajar antes. Y sí, vieja. La verdad. A la oyente que dice que tenemos todos 45, no, acá bebé de 27, ¿sabes? Es a mandarlo chiquito para ser bardo. A mandarlo chiquito para ser bardo. Igual... Es como se ríe el chiquito. Es una oyentada de voz percudida. Sí, de voz de pucha. Es una oyentada que fuma pucha, fuma porro, toman whisky, porque no llama ninguna voz lozana. Claro, oyente, 38 años. Sí, mira qué es esto. Es directamente mostaza merda. Van a hacer juegos con princesas de Disney como en por ahora, en el baby shower. Claro. No, por supuesto que no. Estaban muy enojadas las protagonistas del baby shower por ahora. Ese es mi recuerdo. Hola, habla Taylor Swift. Tengo muchos chismes bajo la manga. Porque el problema que yo tenía era que había que gastar mucha plata. Y creo que está ahí también. Cuando sale Male de licencia, entra DJ Nazca a conducir. Ese es un amigo del chiquito. Quiero saber chisme de Lali con Mariano Martínez. Como chisme del pasado. No, terminó mal eso. Terminó mal. Pasa que yo no hago mucha farándula local en chisme del pasado. Chicos, no sé si se dieron cuenta. Es mi área. Porque es la del área de la nila. ¿Cómo que todo es de 45? Bueno, las chicas jóvenes aparecen. Acá tenés mi voz, hija de puta. Claro, también está perjudida esa voz. Hola, Male, acá de 16 años. Sí, sí, 16 años cada bola. Por favor. ¿Cómo suena mi voz acá? A ver. 25 pirulos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede ser, eh. Esto llévate así como está para el Baby Snower. No, Danila, falta muchísimo tiempo. Lo pones en el freezer. No, no, Danila, no. No, chico, ustedes no saben vivir. Ustedes, si hubieran sido judíos, se hubieran muerto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Moa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan acá del colectivo de voces, Ana? Si me están llamando, ¿puedes dar? Ay, sí. Este puede ser que sea, pero también. Están todos muy en borderline. Hola, chicas. Yo tengo 30, pero tengo voz de 47. Sí. También estás en una off, ahí, donde no tenés muchas ganas de estar. Los días medio a todos, el clima no ayuda. Hola, Male, acá 12. 12. 12. Otro día pasé por la esquina de la radio y me metí en la heladería esa que hice solo para comprobar que tiene el oráculo. Acá caí. Y lo tiene. ¿No tenía? Bueno, llegaste en un buen momento. Hola, Danila, ¿cómo era lo de Yanato Baila Pascón? ¿Qué es lo de Yanato Baila Pascón? Te voy a buscar a tu casa. No, no, no. No, 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 chico. ¿Cuántos años tengo, Male? 33. 33. No, un poco más chica es esta. Voy a ponerla a la vuelta. ¿Cuántos años tengo, Male? Tiene menos. ¿Vio el concurso de adivinó cuántos años tengo por mi voz? Sí, esto ya lo hicimos, ¿eh? Esto se está repitiendo. Es una apertura repetida. Acá, 29 años, tengo una voz de pelotuda. No digas así. Mirá, está Ophelia con Real. Amo. A ver. ¿Tenemos audio, Chiqui? Sí, como sensación en general, desde lo anímico hasta lo más político, yo creo que, bueno, está claro, lo que toca ahora es, digo, intervenir con toda la contundencia posible para evitar una evaluación, que es donde habría un efecto directo y claramente preocupante en, bueno, las condiciones de vida materiales y tangibles de las personas. ¿Qué es el feminismo? Me preocupa profundamente, me preocupa adicionalmente el regocijo con el que reaccionan algunos sectores de la oposición o mismo el comportamiento o la influencia que tienen algunos sectores del mercado, del poder económico, en esto que pasa, pero ni siquiera me preocupa por ellos en sí mismo porque no es parte de una sorpresa. Si vas a trabajar de esto. No, no, no. Está bien, trabajo de esto. Perfecto. Lo que pasa es que es más lindo de escuchar. También, que no pase, acá vinimos a un poco de negación, si no, la columna de Yagroski, ¿viste? Hola, Mali, acá. Hay que directamente despedirlo a Yagroski, se va a tirar bombas de verdad, de verdad. Hola, llamo para el taller de voces, tengo 32 y siempre tuve una voz de mierda. No, no digas así. Para mí no tiene 32, igual, pobre Ángel. A mí me gustan las voces disfónicas, me parecen sensuales. Como la de Phoebe en... No, vos no ves Friends. No, Friends no me interesan ni la... Bueno... No, es que sí. La de Fito, por ejemplo, pero más en mujeres me gusta la voz. Por ejemplo... ¿Cómo? A ver. Vale, tengo 34, ¿se nota? Sí. Para mí tiene más. Chicos, es desesperante la incertidumbre, dice Ofelia Fernández, legisladora del Frente de Todos. Nada, yo les voy tirando dos títulos. Titula bien la gente del programa de Real. Sí. Nuestro Zócalos. No. La Yetá tiene 45 años, no sé. Bueno, Zócalos, si fueran judíos se mueren, guardar esto para el domingo. Cualquier, cualquier cosa. Ah, ¿es cierto? No, yo no me acuerdo. No. Nada. Vos tenés borrado de seis meses para acá, como que arranca la memoria seis meses para acá. Sí, siempre, cada seis meses. En Chisme del Pasado también, todo sobre Pedro Rosenblatt, quiero saber. ¿Ya se postuló? ¿Es candidato? Creo que todavía no está confirmada la candidatura. O sea, ¿crees que no va a pasar, Matu, directamente? No, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que va. ¿Lo votás, Dani? Sí. Sí, sí. Yo creo que va a haber paso. Esta es mi posición. Sí, Dani, que no te corran. A mí no me corran. Que no te corran, que no te empujen. ¿Chagrosky va a votar a Pepe? Sí. Son amigos. Sí. Se empiezan a armar quilombos acá. Si no te abotan tus amigos. Si no te abotan tus amigos, ya es un lío. Chicos, vamos a una tanda. Furia Bebé. No necesitas este programa. Y deberías alejarte. Como sucede con todo lo que más te gusta en la vida. Lo que tardaron, iba a decir, en darnos todos estos chismes. Tres meses tarde, los chismes. La verdad es que yo no sé para qué trabajo. ¿De qué trabajo? Ay, no sé de qué trabajo. Yo estoy alejada y marido. Si a vos te preguntan de qué de trabajo, ¿qué decís? ¿Sos boluda? Conductora de radio. Claro. ¿Qué es esta charla? No me percibo, conductora de radio. Escuchame. Como te presentan en las notas, actriz, comediante, escritora. Escuchame. Hace ocho años que haces este programa. Eso es cierto. ¡Qué aplaudimos! Presento los temas. Y presento a Cacu, que acaba de llegar también, ¿eh? Atención. Buenas tardes. Hola, Fer. Actriz, conductora, escritora, comediante. Modelo. Acá claudia. Modelo. Ahora mamá. Ahora en breve. En breve mamá. Escuchame, te vas a cuando seas mamá en funciones. Yo a usted no lo voy a ver más. No lo voy a ver más cuando yo sea mamá. Eso ya sabemos. Son mamá electas ahora. Pero escúchame, cuando seas mamá en funciones, como diría Cacu, ¿te vas a poner mamá en Twitter? Sí. Eso iba a preguntar en Instagram. Mamá de... Mamá de... Mamá de Osvaldo. Bien. Es el momento de reflujo de noticias. Las noticias que ya escuchaste todo el día, ahora leídas como el orto. Un canal argentino. Che, esto no puede ser. ¿Qué? ¿Qué canal? ¿Qué canal? Un canal argentino pirateó la película de Super Mario Bros y la transmitió ilegalmente. Sí. Mirá, estos somos, ¿no? No sé qué siento. No sé qué me produce. La pelucla de Super Mario Bros, la sensación del año, sin lugar a dudas, lleva tres semanas en las salas de cine, pero un canal de televisión abierta. Pero digan qué canal. La piratía... No quieren decir. Y la transmitió sin autorización de Nintendo. Yo no me metería con Nintendo, la verdad. No. Yo sé. Oye, Daniela. ¿Vienen a buscar? No, las... No sabés lo que es la gente de Nintendo, es bravísima. No, si aparece un camarógrafo sin ganas en la calle. ¿Quién es? ¿A quién me lo buscás? Nosotras un miedo. Un miedo. ¿Qué dijiste? ¿De quién hablaste? Casi nos cagamos a piñas a Bengolini para ver quién había hecho algo. Bueno. Y fue la retranquil. No estaba tranqui, yo la conozco. Estaba diciendo, ay, Dios mío, ¿qué dije? ¿Qué dije? Bueno, al final era un camarógrafo perdido. Se trata del canal de streaming de la cooperativa Gente B. Ah, fue una cosa del orden de lo punk. Ah. Cambian la onda, ahora me gusta. Hay que ver. Capaz Gente B es de... ¿Cómo se llama? De Majul. Cuidado con los nombres progres, quizás. No creo. Los espectadores quedaron sorprendidos con la actitud rebelde del canal y rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios y memes en torno al tema. En un canal argentino están pasando la película de Mario que salió hace una semana. Falleció el copyright. Nintendo domado por la viveza criolla. La acción de Gente B no solo supone una ilegalidad, sino que además, Nintendo es muy estricta con los derechos de sus obras, pues ha llegado a eliminar pequeños juegos y otras creaciones realizadas por fans que ni siquiera estaban ganando dinero por Helio. Entonces, ¿qué va a pasar? Es más esperable que el canal argentino reciba alguna notificación. Sí, van a caer los abogados con... Van a caer los abogados y se va a pudrir todo. Incluso creo que me... No estoy 100% seguro, pero tipo 50% seguro. Bueno. Que había memes del mismo canal diciendo, sí, pusimos la película como medio chupándole un huevo. Y claro, porque es una cosa hacker. Es una cosa hacker que despierta empatía, despierta la cosa linda de la vida. David y Goliat. El gala gigante y eso. En los 90, si no me equivoco, en el 94, hubo un canal, creo que de Castelar, que llegaba de pedo acá, lo agarrabas por aire haciendo malabares con la antena, que transmitía películas que estaban en cine exactamente igual. Por supuesto, lo boletearon al toque. Me acuerdo de haber visto La Máscara de Jim Carrey, que estaba en cine. Digo, esto es tipo un cómo se hizo la máscara y te engañas. No, no, era la película entera. Digo, rarísimo. Estaban dando películas que están en cartelera. Que fue. Duró un ratito y... Y en el 94, además, muy fuerte. Que no existía el concepto. No. El concepto piratear era bravísimo con los VHS, ¿se acuerdan? Sí. Que se daba un susto. Usted no copia esta película porque van a venir del FBI y te van a dar. Y yo les creía. Eran 10 señores de traje que caminaban juntos con unos portafolios. Sí, y tener dos, ¿cómo se llamaban? VHS, videocasseteras. Videocasseteras. Para grabar ya era una tecnología... Yo nunca tuve eso. Yo tuve una, pero no dos. Claro. Para hacer el copy. La copy, no, eso es como tengo un amigo que tiene dos. Claro, claro, por eso digo. ¿Qué más? Yo tengo todo lo que es la dura actualidad. Massa contra los rumores por el Dólar Blue. Vamos a ordenar esta situación. Esto dijo Massa hace un rato. Si va Massa con Cristina, ¿qué hacemos? Votamos. Sioli con Cristina... Cristina, sioli, qué duro eso va a ser. Y sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a votarlo? Voy a votar el Po. No. Bueno, no digas eso tampoco porque la gente del Po escucha esta película. No, yo confío, pero yo soy peronista, ya saben. ¿Qué va a hacer? Corre por mis venas, no puedo hacer otra cosa. Ya ves que yo no tengo las venas peronistas de Daniela Zayeg, pero me corren mucho con el video que hice para campaña de Alberto. Y yo no me arrepiento de haber votado a Alberto. Había que sacar el macrismo, viejas. Había que votar a Alberto sí o sí. Y sabe que está todo el mundo odiando a Alberto, pero fue muy heavy lo que le pasó a Alberto. También basta. También mi madre ayer. Me da pena, Alberto. Le pasó todo muy difícil. Muy difícil lo que le pasó a Alberto. Basta. Todo lo que es la cuarentena, el COVID. Por favor, por favor. Y encima cuando llegó con todo hecho pija. Llegó con todo hecho pija. Porque yo no me olvido la campaña que hice yo. No me olvido lo que era la Avenida Córdoba con Macri. Era Zombilandia. Hijo de un camión. ¿Pero en qué sentido de Avenida Córdoba? No, estaba todo cerrado. Los locales cerrados de Córdoba como... Era impresionante y todavía no había sucedido la pandemia. Fue antes. Bueno, nada, chicos. Me estoy descargando a la dirección. Está bien. Tengo otra más de la dura realidad. Alberto acusó a la oposición de impulsar corrida cambiaria. El presidente se hizo eco de las denuncias públicas que demostraron que referentes económicos desjuntos por el cambio pidieron a... Esto es tremendo. Pero pidieron a los organismos internacionales que le corten el crédito al Estado argentino. Como, chicos, no presten. Basta. Para después pedir ellos. Sí. Para después llegar y pedir ellos. Para hacer ellos. Operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario. Esto es tremendo. Bueno, ya saben. Esto lo han escuchado durante todo el día. Es lo que dijo Sergio Chodos. Y bueno, tengo algún pavadín también. Yo tengo otra actualidad, pero pavadín. Porque se actúa en El Padrino y Alberto lo quiere para que haga su biopic. ¿Para qué lo hacen tan misterioso? Ah, esto levantaron muchísimo. Es que fue Alberto a dar la nota a los de Max Urtisveria que tienen la radio en su casa. Está muy de moda esa. La nota también tiene la radio en su casa. No me acuerdo quién más. No es que tienen la radio entera. Están en una radio pero su programa lo hacen en su casa. Sí. Y había como... Dijeron que estaba Alberto en una cosa... ¿Por qué están golpeando los vidrios, chicos? No, pues están arreglando. Están entre ellos. Están entre ellos, déjalos. Que Alberto estaba en un modo... En un modo medio ya... Ya fue. Chicos, ni idea. Como en una cosa medio vacacional. Nadie. Como medio... Yo no tengo... Este gobierno no tengo nada que ver. No, bueno. Lo que pasa es que al bajarse se pierde... Ya está. Ya tiene la fecha cerrada. Es como... El jueves habla Cristina bien dijo Danila. Lo están anunciando ahora en C5N pero acá ya lo dijo Danila. Y yo lo que quiero decir es... La otra... Callate, chiquito. La última... Dejame soñar. La última vez que Cristina anunció su candidatura si mal no recuerdo fue en ese mismo teatro. Un jueves. Y un jueves. Más o menos la misma. Bueno, perfecto. Chicos, yo si consigo como ir no vengo el jueves. Aviso desde ahora. Bueno, listo. A ir a La Plata grita Maica que vive en La Plata. ¿Qué? Te tomás un bondi. Te tomás un bondi. No, si consigo como ir debe haber una rosca para entrar ahí. A entrar, entrar. Maica, ofendidísima porque viene todos los días de La Plata y dice ¿Cómo, cómo consigo comer en La Plata? Tomate el bondi, hija de puta. No, no. Para entrar... Quiere entrar al teatro. Bien. Bueno, eso. Mex le preguntó si hicieran una película sobre él y dijo ¿Quién podría ser de él? Dijo ¿De los que admiro Robert De Niro? Y le preguntaron ¿De acá? Y dijo ¿De acá me cuesta un poco más? Y no decía nada y le gritaron Mex. Dijo Mex. No se parece, Mex. No, no se parece. Le dijo porque estaba ahí. Eso de que Alberto quiere que sea Darín. Sí. Igual De Niro tampoco se parece a... No, De Niro no se parece. ¿Quién crees que haga tu biopic? Dani, Argentina. Nancy. Pero todavía no tenés la edad de Nancy. Es rarísimo. Bueno, en el futuro. ¿Qué tiene que ser? ¿Alguien de mi edad? No sé quién tiene mi edad. Regina Spector. No, no, Argentina. Cande Molfese. Bueno. Cagu. Uy, que... Mex. No, no sé, no sé quién. No sé quién se parece a mí. ¿Vos, Enano? Celeste, sí. Por supuesto que Celeste. Ah, muy bien. A ver quién más. Lali Esposito. Está bien, sí, Lali Esposito, sí. Muy pareciditas hablamos, además. Hablamos igual. Sí, tiene un timbre similar. Hay una cosa ahí. Una bronca, ¿verdad? Pero no, por Lali que la quiero muchísimo, la admiro y la respeto. Ella es más toscanito. Ella es más toscanito que yo todavía. Pero por ahí porque es más chica. Y después se le va... Se te va limpiando el toscanito después. La que está muy toscanito es Justina Augusto Senatab. Y pero por la época. Pero no sé si la gente en la vida real hablaba toscanito. Más de las pelis que hablaban toscanito. Está muy toscanito la señora Justina Augusto. Que le mando un beso muy grande y me encanta la que está haciendo en la tab. Ella va a ser mi biopic. Podría ser la mía también. Se le pone una cosita morocha y va a ser mi biopic Justina... Justina. Lindo nombre, Justina. Sí. Sí. Es muy catholic. Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Conocés una... Muy inquisición. ¿Conocés alguna Justina judía? No, bueno, pero no sé. Listo. 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 ¿Conoces a un bautista judío? No. No hay. No hay. Yo te digo algo así menor, pero yo te digo si es judío o no. Ricardo. No. No es judío. Es Goy. Belén. Confuso. Es Goy. Es Goy. Belén. Ah, confuso. Ariel. Es judío. Adrián. Es judío. No, bueno, después... ¿Por qué pone cara de capa cuando... Yo sé. Felipe. Más Goy. ¿Qué Goy qué es? Miriam. Es judío. Sebastián. Goy. No, puede ser. Puede ser. Ignacio. Goy. Nicolás. Goy. Goy. Martín. Podría ser judío. Podría ser. Sí. ¿A cada uno le gusta el juego? No, estoy pensando. No sabe bien. Matías es judío. Danila. Es complejo. No. Danila es variopinita. Danila. Dalia. Dalila. Dalila no. Dalila no. O Danila sí. Dalia es judísimo. Dísimo, por eso. Qué judío que es. Dalila, como dijo ella. Dalila no. Para mí más Catholic. Pero no es de Sansón y Dalila. Pero no tiene nada que ver con mi pueblo. No está en la Biblia. En la tuya está. Está en la tuya. No, no está en la dos. Está en la uno. Y si es que está, por ejemplo, no está en ninguna de la otra. Cuidado este juego, muy borderline. Sí. Continuemos. Pero yo puedo. Estamos habilitados por ella. Sí, claro que sí. Y por mi hijo. Hablando de Atav, una reconocida actriz que trabajó con Suar destruyó. Ey, pero que se agarró un palo y empezó a romper cosas. Me parece que es malena. Destruyó Atav 2. Dijo, bastante mediocre. ¿Conocida actriz? No, me estoy sacando las migas porque cada vez que como es un desastre. ¿Es conocida de verdad? Ah, me gusta este juego, sí. ¿La hemos nombrado? Sí. ¿Tiene nombre judía? No, es Catholic. ¿Es panelista ahora como actriz de venida? Algo así. ¿Estuvo algún escándalo? Sí. Ah, bien. Y estuvo con Suar, laburó mucho con Suar. Dijiste que era una conocida actriz de Suar. Lo de mucho, lo de mucho te lo debo. Es muy fuerte ser mainstream y tirar a Atav es una mierda. Tiene que ser alguien picanchi. ¿Es picanchi? ¿Mayor de 30? Sí. ¿Mayor de 50? Sí. Ah, claro. A ver, no es picanchi. Me chupa un huevo. Claro. Estos hijos de puta. Tiene el poder del tiempo a su lado. No soy vieja, tengo el poder del tiempo de mi lado. ¿Quién es? La sigla inicial. L. Eleonora Wexler. No, L. Pará, la de pelo blanco. Cecilia Dopaso. No, una... Es repicante esa vieja, pará. Estoy drogada de hormonas. Dale, decilo. Decilo, hija de puta. No me sale, boluda. Decilo que sos una... Nunca me sale. Decilo que sos una... Inicial del apellido. Ah. Albignoni. Luisa Albignoni. Lanzó una dura opinión sobre ATAB 2 y explicó las razones. Porque ella es de esa época, además. Ella es de la revista. Puede ser eso. En diálogo con el periodista Pablo Montaña, Luisa dijo, vía ATAB, y es un tema que creo que está gastado. No, gastado no está. Muy poco investigado el tema de la revista y de... O ella dice lo desaparecido. Hay una hija de un famoso o famosa que hace como una especie de moria. Una vedette de revista clásica. No, hija, no. Es... Es Rincón. Es Andrea Rincón. No, otra persona. Una chica que yo no la conocía y me dijeron... Me dijeron, leí que era... Es la hija de... Ah, mirá. No, puede ser que haya... Puede ser que haya... Hay una como medio secundaria que claramente es vedette porque es como un... Tiene un lomo impresionante. Tiene un lomo impresionante. Sí. Me molesta el corpillo. Que en la novela está embarazada. Ahora está viendo si se hace un aborto o no. No. Che, ¿por qué? Muy gastado el tema. Yo veo que todo lo comparamos con lo de antes, con las reglas de ahora. Y eso es un imposible. Antes las reglas que había ahora no existían. Bueno, dale, Luisa, ya sé. Evolucionamos como mucho, como mundo. Las mujeres logramos un montón de conquistas. Está llevado al extremo. Es bastante mediocre lo que están haciendo. Picantísima. Hay que agarrar todo lo de antes y tirarle 300 baldes de mierda y ahora también hay mucha mierda. El culo te lo tocaron siempre y ahora también. Los productores que se hicieron los piores ahora también hay. Me parece hasta grosera la comparación que intentan hacer. Fuerte. Enojada, pero al cuete me va a dar la sensación. Pero cierra bien. A ver. Por supuesto que me gustaría hacer ficción. Tendría que arrancar con eso. Luisa, no te van a llamar. El humor se empezó a meter en todos los programas porque no hay ficción. Es difícil y costoso para hacerlo. Lo que dice Atav no me gusta. ¿Vos seguís viendo? ¿No te bajaste? No. Bien. ¿Respetás? Sí, respeto a Ani. ¿Por qué alguien tiene que bancar la industria argentina? Me pasaron un presupuesto de Atav. A ver. Bueno, 40 mil dólares por capítulo, 5 millones de dólares en total. Esto me lo pasa un oyente raja que no sabe de dónde saca este número. Deliró. Debería estar escuchando este momento. No me parece un número alto. Entiendo cómo funciona la vida. Lamento lo que están haciendo con ese dinero. Yo en el día de mañana. Sí. Después del programa. Ajá. Tengo una entrevista con un altísimo. Uy, 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 uy. Jerarca. De la televisión. No, no. Esto no se cuenta así, ¿no? Esto no se cuenta. Jerarca de la televisión que, ¿en actividad? No. ¿Un tipo que rompió televisores con las cosas que hizo? Sí. ¿Lo hemos nombrado? Muchísimo. O sea, yo digo, che, me lo crucé a tal. Y vos decís, ah, ¿en serio? ¿Quién es? ¿Quién es? Es un hombre. ¿Lo acompaña el poder del paso del tiempo? Sí. ¿Podemos saber la inicial de su nombre? Sí. Sí. Carlos. No. Quique. No. Quique. Coco. César. Vamos a hacer esta pasada mañana, Cacu. Lo que voy a decir es que es un hombre que supo llevar adelante la programación de uno de los canales más importantes de este país. Claudio Morgado. C.B. 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 corta. No lo dije. Era que le dije yo, Claudio Morgado. Claudio Morgado no fue gerente de ningún... Sí, de Canal 7. ¿Sí? Sí. Pido mil disculpas, no recordaba. No es el señor Claudio Morgado. No es C.B. corta. De quien tengo la mejor de las referencias. La mejor de las referencias. Pongo de pie. Pongo de pie. Pónete de pie. No puedo, ahora estoy cansada, pero simbólicamente. Bueno, ¿quién es? No, no lo puedo decir al aire. Lo van a leer todo en mi libro. Es Villarroel, se sabe, se sabe, Nani. No sabíamos nosotros. Yo no sabía. Yo no sabía, pero no, sí, alto jerarca. Alto jerarca. Un notón, aparte. Porque el tipo estaba arriba de la máquina telefé cuando Tinelli era imbatible e indestructible y él estaba ahí atrás. Un tipo con el que es lindo chaval de tele. Claro. Pero, pregúntale... ¿Qué? ¿Querés anotarme las preguntas? Yo se las mando. ¿Por qué no se hace más humor en la tele? ¿Cuánto sale un sketch? ¿Cuánto va en un capítulo datado? ¿Cuánto va en un capítulo datado? ¿Por qué no llevas un par de ideas? Sí, llevas un par de ideas. Esta es una idea de Malé, esta es una idea de Cacú, esta es una idea de todos mis amigos. Hacé lo que hiciste vos con, ¿cómo se llama? ¿Con qué? ¿Mummy Momeri? No sé cómo se llama la chica. Mummy. Bueno, decíle eso. Hacéle el entre... ¡Mummy Momeri Cacú! El entre de... Bueno, yo tengo algo que es especial para vos, Claudio. Sí. Y ahí lo enganchaste. No salió lo de Mummy igual, porque se lo dije al aire, no se lo dije seriamente. Lo yeteaste. Lo yete. Lo quemé, se dice lo quemé. Eso. Chicos, lo importante, rescataron un cachorro de puma en un campo y lo derivaron a una reserva. Estoy viendo... Bueno, vieja. El gobierno de la provincia de Córdoba informó la semana pasada que un cachorro de puma de entre dos y tres meses fue hallado por trabajadores que trillaban un campo en la localidad de Sintra. A raíz de ello, personal del policía... Están tratando de ver si lo tenían como alguien que se lo habían metido como mascota o se había perdido de su hábitat. Está como Vanessa que dice, lo ven en mi libro. Claro. Sí. Claro, sí, la verdad que sí. Pero el de Dani es de verdad. Pero, bueno, nada. Está en una reserva. Mirá lo que es la carita. Mirá lo que es la carita. ¡Oh! Es un minigato. Parece el gato de Shrek. Sí. El gato con botas. Bueno, a ver qué más. Amalia Granata cruzó a quienes la criticaron por opinar del cuerpo de su hija. Y les dijo, negra tienen el alma. Uy, no, la embarro más. La diputada se indignó con los usuarios que malinterpretaron sus palabras sobre Uma Fabiani y aclaró los tantos. En ese marco, en las redes sociales, la acusaron de opinar inadecuadamente del cuerpo y de la imagen de Uma. Lejos de dejar pasar la crítica a los haters, Granata les dedicó un tuit. Chiques, gorda y negra tienen el alma. Nada más alejado de ese comentario. Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta. Pero ella sigue usando gorda y negra negativamente. Es un desastre. Se sigue embarrando la cancha de esta manera. Porque ella sigue diciendo que eso es malo, ser gorda y negra. Esto es lo que había dicho Amalia sobre la figura de Uma. ¿Dónde estaba la duda? ¿En qué no se ponían de acuerdo? No, a ver. A ver. No, ella es como particular porque es muy grandota, es muy alta. A pesar de que yo tengo unos tacos gigantes y ella me lleva casi una cabeza. Sí. Entonces ella es muy grandota, es morocha, es súper morena. Entonces no cualquier cosa va con la piel, ¿entendés? Es como que hay que tener mucho cuidado en los colores, tener cuidado en el calzado. Entonces era todo ahí. Pero la verdad que el vestido principal es soñado. Es soñado. Y el último es más relajado porque va con zapatillas el último vestido. Todo rarísimo porque los plantea como un problema. Pero aparte es una locura que diga, es tipo su hija. Como ella es particular, ni idea. Es como una distancia con su propia hija que es una locura. Y hoy hubo un caluroso debate en el grupo de Furia. Sí, ¿por qué? Perdón, perdón. Pero el caluroso debate viníamos por el lado de Chesto es nuevo o es viejo. No era sobre lo que dijo ella. No era sobre el tema, sí. Porque yo tengo... Esto acaba de pasar. Sí, sí, era un debate... Yo tengo el recuerdo de que ella ya dijo cosas de estas sentada en LAM cuando la chiquita tenía tipo 11 o 12 años que hablaba sobre lo difícil que era comprarle ropa a su hija. Y decía estas mismas cosas de mierda. Pero esto lo dijo con la chiquita al lado. La chiquita con cara de... Chiquita acostumbrada me dio la sensación. Pero además ella decía grandota. Yo decía, no es grandota, es alta. Además, es alta. La referencia de granada. Tipo, yo tengo tacos. Sos una señora, no tiene nada que ver. Yo porque tantas ganas de ser alta tengo que no puedo creer que lo planteé como un problema. Como un problema, no. Todo un desastre lo que decía. Pero bueno. En fin. ¿Alguien tiene algo más para...? Yo tengo una última fuertísima. Pablo Echarri reveló si abrieron o no abrieron la pareja con Nancy. No revelen. No revelen. No revelen. No revelen. Bueno, queda así. Listo. Una maraña de información en un cajón que nadie quiere abrir. Hasta que llega él y encuentra ese tesoro en el caos. Ese oasis en desconcierto. Ese caramelo media hora en extinción. Entre encendedores rotos y monedas fuera de circulación. Es el momento de Fernando Kakurri. Y su gabinete inclasificable. Caja de fotografías a 380 mangos. No sé por qué el antiguo Egipto se hace presente. Siempre las historias... No se remontan tanto, tipo. Esta fue en el 2007. Yo siento, Cagu, que las historias... Yo ya tenía celular. Ya había Twitter en el 2007. Es medio de las mil y una de las noches, loco. No, esto no es las mil y una de las noches. No había Twitter en el 2007, cuidado. ¿No? No. Facebook había. Facebook, sí. ¿De qué año es Twitter? Para mí... Ya está ahí si había Facebook, no sé. Sí, había. Si yo desde el 2000... Del 2008 tengo. Bueno, 2007 no estaba acá. Estaba en Estados Unidos. No sé que tan rápido me hizo un Facebook. Sí. Que salió y me lo hice. ¿Quién son? Vieron el negocio y se expandió rápidamente. Bueno, la cuestión es que yo, Maluf, estaba en este año, 2007, estaba buscando esto para hacer el libro. Compró una caja que tenía un montón de fotografías por 380 dólares. La había comprado en una casa de subastas. En una subasta, sí, que lo tenían porque era material y objetos que habían quedado de esos depósitos que tienen los yankees, que les encanta guardar cosas, viste. No sé si existe acá. Debe existir en los almacenes donde vos vas, generalmente tiene una persiana que baja y la enganchan con un candado y guardan cualquier cosa. Muy de película yankee. Como un guardamueble, ese plan. Sí, un guardamueble. Sí, son de sociedades donde hay un consumo... Sí, demente. Demente, entonces no les entran las cosas en las casas y alquilan. Sí, bueno, y todos los realities de que te compras el depósito y no sabes qué hay adentro. Ese mismo, van y los abren porque ya no pueden reclamarlos porque se perdió el pago. Qué reality hermoso es. Sí. Y encontrás una genialidad, una basura. Sí. Bueno, la cosa es que este hombre había comprado estas fotos que habían caído ahí en esta subasta porque eran de un depósito que la propietaria no había pagado y, bueno, se perdieron, pasaron al fisco. Fin. El tipo empezó a revisarlo y las fotos le parecían que estaban bien y empezó a revelar un montón de los negativos que encontraba porque eran miles y miles de negativos. Y empezó a publicarlas en internet porque le parecían atractivas, como que estaban buenas a nivel fotográfico. Y le empezaron a llegar mensajes de gente capa en fotografía diciéndole Ojo, porque lo que estás vendiendo vos me parece una genialidad, ¿eh? No empieces a vendarlas por dos mangos y está... Me parece, ¿de dónde lo sacaste esto? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo estás regalando así tipo fotos por un dólar y qué sé yo? Claro. Bueno, empezó a investigar a ver dónde venía y entre las fotos y todos estos negativos Había papeles, había otros objetos. Figuraba un hombre que se llamaba Vivian Mayer. Ah, ya sé quién es. ¿Viste que sabías? Sí. Vivian Mayer, ¿quién fue? Fue una fotógrafa anónima. Una fotógrafa que, digamos, que pasó a la fama de manera póstuma porque en vida nadie la conoció. Era una persona totalmente desconocida. Una mujer que nació en 1926 en Nueva York de madre francesa y vivió mucho tiempo entre Estados Unidos y Francia. Hablaba perfecto los dos siglos. Vivian Mayer, ¿era su verdadero nombre o era un pseudónimo? No, era el nombre de ella, Vivian Mayer. La cuestión es que para sus 25 años, más o menos, se asienta definitivamente en Estados Unidos y empieza a laburar de niñera de distintas casas. Hacía eso. Cuidaba a chicos. Pero lo que hacía, cuando salía a pasear con los chicos, se llevaba su cámara de fotos y fotografía todo lo que se le cruzaba por el camino. Pero no lo revelaba. Y juntaba y juntaba rollos o negativos nada más. Y hasta ahí llegaba con eso. Aprovechaba esos paseos y se los llevaba a los pies a las zonas donde no debía ir. Quizá los barrios más carenciados, más dudosos de que la niñez se lleve a los pies a la zona más rara de la ciudad. Pero a ella le interesaba ese tipo de retrato. Retrato como una Chicago, Nueva York y Chicago. Como más real. Quería eso, la fotografía real. Pero lo hacía como pasatiempo. No es que se dedicaba a eso. No tenía un proyecto. No, cero. No se sabía nada. Era una mujer muy reservada. Sí, tenía ese hobby. Sacaba unas fotos. Y sacaba y acumulaba, sacaba y acumulaba y no las revelaba. ¿Por qué no las revelaba? ¿Eh? ¿Por qué no las revelaba? Bueno, es el misterio que tenemos que develar. Laburó muchísimo tiempo como niñera de distintas casas. Tuvo una excelente relación con los niños y ya la mantuvo incluso cuando ya habían crecido. Pero ya para principios de los 90, por ahí, ya era una mujer más grande y se retiró del laburo de niñera. Y ahí sí empezó medio a subsistir, a bancarse un poco la parada vendiendo alguno de sus laburos fotográficos que realmente lo hacía porque necesitaba ganar un mango. Pero no mucho más. La verdad es que los últimos años lo pasó sobreviviendo gracias a una de las familias que ella había cuidado, los Gensburg. Ella la bancaban en una de las casas, como si fue tipo, la querían tanto, la nombraban como una especie de Mary Poppins personal a esta niñera, que le bancaron su hospedaje, digamos. Le bancaban una piecita, una habitación. Eso y el depósito. Pero bueno, pasaron el tiempo, ella siguió acumulando cosas. Ella era una mujer grande y ya para los 83 años tuvo un accidente en la calle que se patinó con hielo. Se reventó la cabeza y no salió bien después de ese golpe y poco tiempo después murió. Y ahí es donde aparece este hombre, John Maloof, que es el que encuentra todas estas cosas un par de años después. Porque hay dos o tres años de diferencia entre la muerte de Vivian y la aparición de este hombre que la descubre. Y el tipo se dedicaba a otras cosas, no tenía nada que ver con la fotografía. Pero claro, se entera de esto. Ves que todo el mundo dice, che, me parece que tenés un tesoro entre tus manos. Claro, porque las fotos son muy buenas. Claro. Y muy modernas y muy adelantadas a su época y más siendo mujer. Y encima desconocida. Y claro, y quedó ahí en el olvido. Una mujer que podría haber sido una gran figura de la fotografía. Claro, hubiese sido eso, una estrella de la fotografía y sin embargo ya había fallecido. De los 100.000 negativos que consiguió, había unos 20.000 más o menos que todavía estaban en el rollo, sin revelar. Todo eso tenía, porque ella lo había juntado y todo eso había pasado en manos de los Gainesville cuando ella falleció. Y que la querían y cuando se enteraron de toda esta conexión le empezaron a dar sus pertenencias. Porque ella era acumuladora además. Era acumuladora, preguntaba a diarios también. Claro. No nivel que la historia se centra en su acumulación, pero sí acumulaba cosas. De hecho acumulaba sus fotos y sus diapositivas. Bueno, John Maloof por supuesto empezó a revelar esto, todos los otros rollos que tenía con muchísimo éxito y asesorado, se dio cuenta que eso, que tenía un tesoro que había descubierto una cosa que estaba olvidada y que el mundo de la fotografía se revolucionó, porque fue tipo, ¿quién es esta mujer y cómo es esto espectacular que nunca la conocimos durante 50 años? Estuvo olvidado y escondido. Hizo un documental, que hay varios documentales, bueno, él, este hombre, John, hizo uno que se llama Finding Vivian Meyer, es decir, buscando a Vivian Meyer. Creo que está fácil de conseguir, está en HBO o en no sé qué, yo lo vi hace poco. No, es de hace, es del 2014, no es de hace tanto. Claro. Y bueno, y se hicieron un montón de muestras fotográficas con la exposición de ellas, por supuesto, vino el, vino el negocio. Claro, te iba a decir, ¿y el negocio quién se lo quedó? El negocio se lo quedó John, porque medio que se... No tiene parientes, nada. No, y porque la familia que le había guardado las cosas, los Gensburg, los Gensburg le entregaron todo, entonces, y no eran familiares tampoco, porque la mina era una ex empleada. Claro, medio boludo los Gensburg igual. Sí, por ahí estaban en otra, qué sé yo, ellos, no sé. Sí, no se avivaron, no dijeron vamos a revelar. Si decían, revelemos las fotos de Vivian por ahí. Y ahí sí, ahí ganaban una moneda. Lo que pasa es que lo que contaba la familia cuando este hombre, John, hizo la investigación para el documental, que todos los que habían, que todos los ex niños que ella había cuidado, decían que era una mujer muy reservada y que muchos no sabían de la vida de ella, como que era buena onda, y amorosa y todo bien, y sabían que sacaba fotos, pero era medio un misterio su vida privada, entonces no lo conocían, simplemente guardaban las pertenencias, tipo, es tuyo, yo no me meto. Sí. Por eso supongo que también por ese lado no, este, no se les ocurrió. No se les ocurrió. Incluso se han hecho muchísimas muestras por todas partes del mundo sobre las fotos de Vivian. Acá hubo una en el 2017 también, ahora ya está, ya pasó. pero el chiste de esta historia es que nadie sabía, ¿cómo puede ser? Que de golpe tenían una persona que pasó al panteón de la fotografía sin que nadie la conociera de la nada. Y casi terminaban tiradas, porque si nadie la compraba en esa subasta iban a ir a parar a la basura directamente. Y en otro orden de cosas, y que nada que ver, porque no tiene nada que ver, ahora sí es un poco más egipto. ¿Quién es Blaise Pascal? ¿O quién fue? Porque ya falleció. No sé, no sé. Falleció hace 400 años, así que yo creo que en el minuto de silencio podemos obviarlo. Imposible que sepa. Buen nombre, Blaise. Sí, Blaise está bien. ¿Es judío o es católico? Ah, para mí es católico. Sí, porque era un teólogo, así que... Mirá. ¡Ah, bien, Daniela! ¡Qué oído! Bueno, un matemático, físico, teólogo, francés, porque en esa época eran en el 1600 todos eran todos. Eran todos, claro. Un pensador que tiene tres cosas en particular que ha dejado a la historia. Una, son sus experimentos con los barómetros para medir la presión atmosférica y que con el tiempo sus mediciones se convirtieron en medidas... Este es Pascal, el de... ¿De quién? ¿Es él de quién? El de... Los... El de los... La humedad, la presión... El de los sectopascales. ¡Claro! Sí, es él. ¿Eso? Sí, sí, sí. Lo tiene... Gracias a él, gracias a su apellido tenemos esa terminología, básicamente. Eh, sí. Se lo pusieron en nombre a él porque fue el que desarrolló esto, lo de las presiones atmosféricas, que es este... Es medio saber si va a llover o no. De manera muy reducida. Es medio saber si va a llover o no. Es como medir el peso del aire. Porque si hay mucho peso es posible que llueva, si hay poco peso... Bastante bien lo que hizo el tipo. Bueno, eso es lo que propuso este hombre y por eso pasó la historia con el ectopascal, que es otra medida de... Pero es que lleva su nombre. Pero también inventó la primera calculadora mecánica. ¡Apa! Porque ayudaba a su padre, que era recaudador de impuestos y se le complicaba hacer los cálculos. ¿Recaudador de impuestos? Sospechosísima tarea. Bueno, trabajaba en la FIP de ese entonces, de Francia. Y desarrolló una máquina, una primitiva calculadora sobre la cual... Mecánica. Sobre la cual después se basaron las calculadoras un poco más modernas. Pero funcionaba. Se llamaba la Pascaline. Mirá, él todo con su apellido. Todo con su apellido. Muy bien. Y después... Así se hacen los imperios. Y después tiene otra cosa más que también se llama con su nombre que se llama La Apuesta de Pascal que es para pensar. Es para pensar. Es sobre si creer o no en Dios. Y él dice... Vamos a pensar lo siguiente. Suponemos que... No sabemos si Dios existe o no. Dice, si vos crees en Dios y Dios existe, está todo bien. Te vas al cielo, fantástico. Si vos no crees en Dios y Dios sí existe... Si vas atrás... Si vas atrás de esto. Y no existe, te vas al infierno. Porque Dios existía y vos no creíste en Él. ¿Llega a existir Dios, Danila? No existe. Yo le decía esto a mi profesora de fuente del judaísmo. Si en algún momento se demuestra, le decía yo. ¿Qué van a hacer con todo esto? Y ella, no, no. Pero eso es una cuestión de fe. No es que en algún momento no se va a demostrar. No, yo te digo... Si nosotros pasamos a la llamada de mejor vida y resulta que hay un Dios, estamos en el horno, Dani. Nadie se va a enterar que al final yo no tenía razón. No, estamos en el horno porque nos vamos para Joba. No. Yo creo que sí, Dani. Hicimos todo lo que no había que hacer según Dios. ¿Qué hicimos? Chupar pijas. Claro. Drogarse. Tomar alcohol. Mentir, Danila. Has mentido. La verdad que... Bueno, no sé. Hemos comido demás. Todos los pecados. Todos los pecados. Menos matar, Danila, hemos hecho, la verdad. Bueno. Habla por vos. Pascal dice, si Dios no existe y vos no creés en Él, no pasó nada. Porque no existe. Fin. Sí. Ahora, si sí existe y no creíste, vas al infierno. Sí, claro. Mejor creer. Es bueno lo que dice. Chicos, creo en Dios. O sea, perdido por perdido. Claro. No le más hay. Ahora, lo mataron porque dijeron, pero vos no podés creer porque te conviene. Tenés que creer de verdad. No por conveniencia. Pero esta es la clave de la religión. Que es, al final vos creés para irte al cielo. Claro. Al final vos sos bueno con el prójimo para tener un premio en el más allá. Y en realidad no es así la vida. Vos tenés que ser bueno porque crees que ser bueno, viejo. A mí me parece que está bien en algún punto. ¿Qué? ¿Creer? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera? Y que si vos sos bueno por miedo a ir en cana, a mí me importa un huevo realmente cuáles son tus motivaciones ulteriores. Lo que importa es que no estés matando a nadie. Si es por miedo o es por ser bueno. Pero Dani, al final somos todos punitivistas porque hay que poner más cárceles al final para que la gente tenga miedo. ¿Pero qué estamos diciendo? Pongan más cárceles. ¿Termina esta columna? ¿No? Igual va a terminar en una nota triste también. No te preocupes. A ver. Bueno, la cosa es que este hombre planteó este debate que ya ha generado todo tipo de controversias en esta mesa como nunca ha sucedido. Por último, para terminar en una nota alegre, hay un lugar en el mundo que se llama la Fosa de las Marianas. ¿En serio? Y acá puede entrar la música del antiguo Egipto que está en el Océano Pacífico y cerca de China, pero bueno. La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo del mar, del océano. No hay lugar más profundo. Tiene 11.000 metros de profundidad, 11 kilómetros de profundidad. Chicos, no quiero ir ahí. Si metés el Everest punta para abajo te sobran como 6 kilómetros todavía. No fue nadie ahí. Al toque. Fue muy difícil llegar porque cuanto más te sumergís. ¿Cuánto te queda, Cacú? Dije, en el Océano Pacífico cerca de China. No, pasa que la música de Egipto confunde. Sí, confunde. Era de China, chiqui. Ahí está, eso sí. La cosa es que es muy difícil llegar porque la presión, cuando más bajas, más presión hay. No Pascal, este tipo de presión. ¿Y qué encontrarán? Bueno, te explotan los oídos. Te explota todo, sí, te comprime. Se comprimen los submarinos directamente. Bueno, con el tiempo desarrollaron para poder ir llegando cada vez más abajo. La cosa es que empezaron a encontrar un montón de, tenés una etapa donde vos te sumergís que se llama fótica que es donde llega la luz del sol. A medida que te vas hundiendo, cada vez menos, más tenue, más tenue, más tenue. Después entras en la etapa a fótica que no llega la luz ahí. Y es toda oscuridad y desolación bajo el agua. Pero no me digas que se metió un humano ahí. Sí, se metieron con la maquinita, con el submarinito de exploración. Encontraron especies de... Es como un dron del agua con lo que se mete. Claro, encontraron el pez caracol. pero no un humano. Uno se metió, sí, a comandar, sí, eso ya más actual. Pero no pueden con un cable de 11 kilómetros ir a para abajo una cámara. Pero quieren ver, quieren bajar. Qué tarado, qué tarado de mierda. Siempre alguien se quiere anotar. Qué tarado de mierda. Alguien quiere poner el currículo, yo fui a la fosa de la Mariana. Yo me metí en el cubículo este de mierda. No te puedo explicar la claustrofobia que me da. Bueno, ahí es donde empiezan a aparecer a medida que fueron avanzando con las investigaciones. Sí, es que es muy claustrofóbico porque es el fondo del mar en la oscuridad total, súper frío, porque hace como tres grados, nada más. El agua. No, no, tres grados. ¿Sumergía ante el grado y a mí no me da ninguna risa? Pero no es tanto frío. Ay, Daniela, por favor. Ya directamente calabró más esto. ¿Cómo se llama el contra? El contra. Pedro, mirá quién vino. No, no es tan frío. Bueno, pero Daniela, ¿cómo se llama? Pero boluda, escuchame, a veces hace menos ocho grados acá. Pero el agua se congela a los cien, a los menos cien. ¿Cuánto se congela el agua? A los cero. A los cero. Eso, a los cero. Entonces tres grados. A los cien hierve. Y bueno, está a tres de transformarse en hielo. Continuemos, por favor. Bueno, la cosa es que a esa altura empiezan a encontrar estos... ¿Qué, qué, qué? Sí, empiezan a encontrar... Ese es el de Olmedo, otro programa. Ese no toca botón. No toca botón. El de cosas... ¡Tananananana! 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 ¡Qué viejos que son! Bueno. ¡Qué, qué, qué, qué! No es el programa. No es la cortina del programa. Es mucho mejor esa. La verdad. Bueno, la cosa es que ahí en ese lugar es donde empiezan a aparecer. ¿Habrán visto alguna vez fotos en internet de estos seres que empiezan a descubrir porque no se habían metido hasta ese momento? Claro, especies nuevas. Sí. Debe haber un montón de especies. Hay un montón que no saben cuáles son tampoco. Son medio... ¿Qué? Medio bichos que viven porque nada más. Medio algas. Sí, son casi algas. Claro. Siempre está también el engaño a Pichanga de... Se descubre una nueva especie de no sé qué. Y es un pasto. Sí, es un microbio. Sí, son medio clickbait estas noticias también de la ciencia. Bueno, las cosas que encontraron en este tipo de animales que son como transparentes o translúcidos, que son ciegos, que tienen un gosito. Hay uno que tiene como una lucecita que lo ilumina, que engaña a las presas para que la presa vea el cosito ese fosforescente y va y se mete el xenomorfa. Son espantosos. ¿Y qué encontraron, además de todo esto, y acá cerramos con la nota más alegre, es que encontraron a 11 kilómetros bajo el agua. ¿El Titanic? No. El Titanic está a 3. Encontraron una bolsa de plástico. ¡Ah! Porque hasta ahí llegamos. No, fue muy triste. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa? Que el dólar está a 4.95. Vamos. Furia Bebé confirmando la peor de tus sospechas. Tu vieja tenía razón. Lo siento. Arriba los corazones. 17.45. Hoy vamos a cerrar en un acto inédito con taller de guión porque lo ha pedido el público a principio del programa. Hoy me crucé con una chica en el subte y me dijo che, taller de guión. ¿Qué pasa, loco con taller de guión? ¿Hay premios? Tenemos un apoteque para dar a el oyente la oyenta que entregue la mejor historia. Hoy al 1140660000 114066000 ¿Qué? 114066000 Historias de naufragio Uy, la puta que lo parió. Inspirados tanto en el océano de Cacu pero también en películas que han salido últimamente como El triángulo de la tristeza, esta nueva de no es nueva la de no, la de Baraglia y Julieta Díaz Ah, no la he visto que es del director de Papi Rosen que yo soy muy fan de esa película un documental espectacular que recomiendo muchísimo y que ahora hizo esta película que no me sale el nombre y la gente en la casa lo está gritando Te gritan a la radio ahora Eh, bueno Quiero historias sobre naufragios naufragia alguien Asfixiados Asfixiados es la película también que no sé si naufragian exactamente pero bueno suceden cosas en un barco que se rompe Ah Eh, 114066000 manden sus historias de naufragios por un kit apoteque ¿Sabes que los barcos encallados perdón los barcos encallados son una de las cosas de más miedo general uno de esos miedos recurrentes Tenemos del otro lado de la niña en un esfuerzo de producción espectacular a Juan Carlos Andrissi es el doble de Sandro pero no cualquier doble de Sandro es el doble de Sandro que todos conocemos Yo dejé de ser Juan Carlos Andrissi y yo soy Sandro Matías Castañeda María del Mar Ramón y Matías Rosujovski Quiero escribir En mi casa le cedo mate a mi señora con la bata roja ¡Qué locura! Mi señora me quiso llevar al psicólogo porque dice yo me casé con Bono con Sandro Después de la tormenta Juan Carlos lo debo decir Sandro directamente ¿Cuál es tu tema favorito de Sandro? Música maestro y vía que se lleva Lunes a viernes 18-20 ¿Te lo ganó? ¿Te lo ganó? Se perdió en tu pelo la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso Después de la tormenta Te quiero Te quiero Te quiero Es como escuchar a Sandra Es escuchar a Sandra Realmente ¡Qué bárbaro! Eso que escuchás antes de que te cierre el chilo Dijo Yo necesito un imitador y nadie me imita a mí Yo quiero que me imites me representes y me va a ir a mí te va a ir la voz Un claro En el medio del bosque de hormigón Y en este reportaje poderse cantar quiero llenarme de ti ¡Sandra es mi vida! Gracias Juan Carlos Nos vamos escuchando a Sandra Futuro Soy la inteligencia artificial de Futuro La radio del futuro Y ese futuro resulta calculable con la función de oráculo con la que fui programada A continuación te dejo algunas premoniciones Sentirás un vacío Recogerás algo que se te cayó al suelo Sentirás miedo a la muerte y conocerás a Alec Baldwin Futuro 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 No entendemos nada Futuro Igual que vos Futuro Un personaje entrañable Un conflicto cercano Un giro inesperado Un final asombroso Y una secuela olvidable Taller de guión con Malena Pichot Si tenés la historia perfecta que el mundo necesita mandanos un mensaje Vamos a robártela pero en el buen sentido A ver qué contito hizo la gente A ver sus historias Bueno la historia es con el elenco de Casado con Hijos Luciana Lopilato que no me acuerdo como se llama Es una obra de teatro ¿Por qué no sacamos un pasaje en un crucero? Entonces va toda la familia Es un capítulo de Casado con Hijos No me acuerdo como se llama La otra familia No quiere ver ella igual Y ahí bueno se desarrollan un montón de cosas Esto pasaba mucho en el Chavo del Ocho La isla de Guiliga La isla de Guiliga La isla de Guiliga Es la isla de Guiliga Quería ir a Acapulco Entonces así en el capítulo del Chavo que van a Acapulco A ver cómo sigue El guión termina con Franchella diciendo No Y ahí nomás Es la isla de Guiliga pero con Franchella gritando al aire No Chicos No reduzcan No reduzcan el arte de Franchella No No es así Bueno Yo no voy a hablar de una historia sino más que nada una idea Para ser más rápido Personas que se van de joda en pedo, droga lo que sea Bueno Horaciones son y Membres Terminan arriba de una balsa No me gusta la otra Claro No sé ¿Balsa? Pasa algo Punto Fin Muy mal el pitch No, esta actitud no, mi herida Entonces en la balsa terminan en una balsa Qué buen tema, chiqui No, no ¿Pero por qué estás envejeciendo a este nivel? No lo escuchas hace mucho tiempo Qué buen tema Pasa un minuto de homenaje de viejitos del rock Sí, sí Se usa este tema para musicalizar esta película A ver, ¿qué más? Ahí termina Hola Soy fóbica a los barcos encallados y una vez tuve que hacer un laburo audiovisual con el Irizar y tuve que ir al astillero y casi me muero ¿Qué clase de fobia? ¿Cuántas veces vas a ver un barco encallado? La gente lo ve en el agua Esto no es la consigna Yo te cuento lo que quiero Hola Taller de guión Sí Bueno, esta historia transcurre en un crucero en un monasterio o sea ¿En un crucero o en un monasterio? En un monasterio sacerdotes Sor Catalina Es un chiste y el padre Juan Sí Sí, sí En una isla Había dos cosas ¿Se pone hot? Y ahí pasan cosas y se enamoran ¿Viste cómo se? Y se están de la Biblia ¿Qué son monjas de cura cogiendo? Sí Hasta que por fin logran hacer un balsa Una enferma me encanta Y el símbolo de su amor Sí Que era un anillito hecho de lianas de palmera Ah Eso me dio la Laguna Azul con cura rarísimo Va ganando la Laguna Azul con cura por perversa Yo me había puesto en crucero al Vaticano pero la Laguna Azul con cura me gusta más Porque ella quiere ver coger al padre no sé qué con sor culo Es impresionante lo que le pasa a esta oyenta Sor culo ¿Qué más? Hola ¿Acá está el taller de guión? Sí Bueno Esta historia se trata de una persona que es guardavida y está muy deprimido porque le toca trabajar en una playa de la costa en invierno y está muy al pedo Me gusta Un día se toma unos cuantos clores se sube una balsita y dice Bueno yo en un rato me despierto acá en la playa no hay nadie pero esa balsa se va yendo se va yendo se va yendo Cuando digo balsa también podría decir bote salvavidas Sí, claro Y él se despierta en el medio del mar y dice Bueno yo acá me dejo morir Y resulta que divisa una isla y va remando con sus manos y cuando llega a la isla es no conocida por el ser humano es hiper industrializada no es una isla desierta que es como en el triángulo de la tristeza que hay una palmera y cuatro pescados no, no es como yo te dijeron un tipo de Tokio donde hay cura para las enfermedades donde la gente es feliz no se maneja el dinero la gente compra cosas con sonrisas La vernic man Y él dice yo esto lo tengo que ir a contar a mis amigos terrícolas que en realidad esta gente está en la tierra también por lo que en realidad serían terrícolas pero bueno se entiende lo que voy No, no voy a su playa desolada y a su aldea a contar qué es lo que pasa y nadie lo cree y dicen uy, este ya terminó de patinar de la cabecita y lo internan y porque lo creen loco y bueno, nada lo internan en un psiquiátrico y ahí termina porque es un drama con con una bajada de línea antimanicomial no, no, no le falta la vuelta de tuerca de que la verdad que quiero saber qué pasa en la isla vos no podés decir es el primer acto y termina la película no quiero saber si es un mundo paralelo si es un por ahí es una dimensión desconocida en la que entras cuando pasas por determinada ola eso es como una ciudad súper industrializada claro en una isla pero por eso te digo es un ¿entendés? no, es clara no, es clara no, Danila no podés hacer una película del primer acto y cerrar ahí no es Santa Guita la que estamos repartiendo como papá no es tan exigente mira, si hay cinco palos para tab hay plata para guaquí ¿cómo se llama esta película? no, es un chiste chicos, es un chiste esta película ¿cómo se llama? paraíso perdido claro que ya existe pero hay ocho puede haber nueve paraísos perdidos como para el taller de guion esta es una producción argentina se trata de un joven camarógrafo que junto con un equipo se hace una reversión de Titanic la vieja película de Olmedo y Porcel y cuando están en el medio del océano una tormenta cubre el barco y naufragian ¿qué pasa? él se levanta no encuentra a nadie de su equipo el barco llega a Costa Argentina y se encuentra que se encuentra se encuentra en los años 90 ¿qué? y empezó bien y se conoce a Susana Jiménez ¿viaja en el tiempo? a toda la gente de aquella época y la logra enamorar y él se encuentra en esta idea de qué hacer volver a su tiempo quedarse en esos tiempos mejores sabiendo todo lo que va a pasar en el futuro ¿quiere estar con Olmedo y Porcel y con Susana? hay un problema en la línea temporal claro no para mí se parece a la anterior porque hay como una especie de realismo mágico de que hay algún paso ¿no? cruzan un bral pero parece que creo que entendí que está en los 80 y viaja a los 90 o sea no es muy nueva ya para nosotros en general pero bueno es válida es válida a ver otro más muy interesante lo que les está pasando en la cabeza hoy muy corriditos bueno la historia es sencilla un tipo o tipa o no sé no importa se queda por motivos que no vienen al caso para esta historia varado en una lancha en el profundo del mar sin comida sin nada pasan varios días la persona está absolutamente desesperada muerta de hambre para su fortuna o su pesadilla después se daría cuenta hay un barco que se destruye y está lleno repleto de comida cuando llega al barco se da cuenta que todo tiene gusto a anís o sea está el anís la locura está el enojo están los caramelos media hora y toda la porquería esa que le gusta no es un tipo que se queja del anís anís sacame el anís una repulsión absoluta por el anís y la historia va de que el tipo tiene que aprender a convivir con el anís o morir de hambre es una ya te vas vale no me paré porque el pibe me está sacando un abrazo por el culo la verdad no se puede vivir esta es directamente para llamar a la policía porque este tipo es peligroso directamente el raciocinio a los que llegan a ver una más a la última porque realmente hoy estoy tengo miedo es una española que se propone la vida de ecologista por lo que quiere viajar a Argentina en un velero en el viaje conoce a Nicola un italiano que la conquista ay me encanta Nicola es hombre en el momento de pisar el barco al pasar los días en el océano descubre a Kimmei una moza en un quina con la que conecta al instante lindo Kimmei Kimmei viaja con su novio Mario que es el cocinero mucho personaje de que se trata una noche entre charlas y porro bueno cogen se enamoran y ven unos días intensos de amor clandestino hasta que el barco es embestido por un grupo de ladrones en lancha que suben matan a la tripulación por fin piratas nadie había planteado todo lo que hay a bordo y se llevan a mora de rehén Kimmei promete buscarla hasta encontrarla mientras Marlo y Nicola tratan de llevar el barco a tierra cuando llegan a una isla desierta los salva un avión de rescate que salva a toda la gente que había quedado en la isla llegan a tierra llegan una vez a Argentina y comienzan la búsqueda entre los tres buscando a Mora que es una de las rehenes junto a otras doce personas ¿cuánta gente? no muchísimos personajes se pierde la historia bueno empieza la votación para mi claramente la laguna azul y con curas la laguna azul con curas yo soy paraíso perdido la de la ciudad la de la ciudad tecnológica que nadie conocía era película de un solo acto bueno perfecto es un corto ¿qué pasa? yo voto volver a los 90 que estos estaban en los 80 se fueron a los 90 porque es una temática menemista encubierta Diego y vos ¿cuál votás? no le gustó nada no voto negativo no Diego vota una Matu no escuché ninguna bueno no va a ganar esa locura le vamos a dar a la señora que estaba enferma en la cabeza y queríamos coger curas y después no que autoritaria si 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 se acabó la democracia por fin piratas está bastante bien igual no confundan a la audiencia bueno chiqui fuerza fuerza que va a estar todo bien hasta mañana no 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 no